Power Peralta, suelta la música Si tú te me pegas me pego Tú dime yo te sigo el juego Mueve tu cadera, suéltate sin miedo Y si empieza no pare más Si tú te me pegas me pego Tú dime yo te sigo el juego Mueve tu cadera sin miedo bebé Y ven y dame más Ven y dame más Y ven y dame más Dame más bebé Y ven y dame más Ven y dame más Y ven y dame más Dame más bebé Ven y dame más Mami a los toques se juntaron los power con el papi Con un ritmo más fuerte que un motor de Kawasaki Y yo bailo contigo si tengo lucky Aprovecha que tus amigas también quieren Chucky Chucky Ya se prendió el club Latino Hands Up Botella en el aire bailando reggaeton El humo en el ambiente ya se siente cabrón Solo me falta tú mirándome esta canción Si tú te me pegas me pego Tú dime yo te sigo el juego Mueve tu cadera suéltate sin miedo y si empiezas no pare más Si tú te me pegas me pego Tú dime yo te sigo el juego Mueve tu cadera sin miedo bebé Cállate 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 Y ven y dame más Ven y dame más Y ven y dame más Dame más, bebé, ven y dame más Dame más de eso, dame más Dame más de eso, dame más Dame más de eso, que no quede na' Que no quede na', yeah Dame más de eso, dame más Dame más de eso, mami llame más Dame más de eso, que no quede na' Que no quede na', yeah Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Vení y dame más Y vení y dame más Dame más, bebé Vení y dame más Yeah, yeah D.S.O.M.I.E.S.E. Dame más, man Power Peralta Vení y dame más Latin beat, man Esto es Rima de Balcon Music Dame, dame más Vení y dame más Bebé, vení y dame más Vení y dame más